Regresa el pasado, bravura y dolor, caudillos y recuerdos La lanza del tiempo, su gloria escribió, bajo el patrio cielo La lanza del tiempo, su gloria escribió, bajo el patrio cielo Galopes y cargas buscando el honor, asalta como vieron Comanda las fuerzas a sangre y valor, el coronel Dorrego Comanda las fuerzas a sangre y valor, el coronel Dorrego El valle de Lerma glorioso los vio, triunfando a los nuestros No habiendo banderas al aire flameó, el poncho de Dorrego Tenía su trama del mismo color, el poncho de Dorrego Cuando superíformo el escuadrón, atropellando el miedo Pechando a la muerte, corrió al invasor, guapiando por los sellos Pechando a la muerte, corrió al invasor, guapiando por los sellos Regresa el pasado, cubierto de honor, zambiando en el recuerdo Flamean los flecos con esta canción, de un poncho color cielo Flamean los flecos con esta canción, de un poncho color cielo El valle de Lerma glorioso los vio, triunfando a los nuestros No habiendo banderas al aire flameó, el poncho de Dorrego Tenía su trama del mismo color, el poncho de Dorrego De pies y estirado al aire flameó, el poncho de Dorrego La historia es matrices para la muerte, nie retaliiek y no sostituyente el comandante La tabla de Torrego Después de las siglas, la temporada de York La tabla deặc viaje es laKnock de Dorrego Se functioning lastim pipelines Dr. De manera argumentativa Malquería Combienes